La vida me enseñó a no confiar en palabras bonitas Palabras son palabras que se van camiñando en silencio Yo sufrí bastante por amar y fiquei tan sozinha Levanto en mis manos una flor de esperanza perdida Yo confié en sus palabras, me entregué a sus abrazos Voy a confiar en sus palabras, voy a vivir un fracaso No tengo nada, dejado y todo por amar de más Entreguei-me al mundo No tengo nada, dejado y todo por amar de más Entreguei-me al mundo La vida me enseñó a no confiar en palabras bonitas Palabras son palabras que se van camiñando en silencio Yo sufrí bastante por amar y fiquei tan sozinha Levanto en mis manos una flor de esperanza perdida Yo confié en sus palabras, me entregué a sus abrazos Por confiar en sus palabras, voy a vivir un fracaso No tengo nada, dejado y todo por amar de más Entreguei-me al mundo No tengo nada, dejado y todo por amar de más Entreguei-me al mundo